Tu amor nos congrega, nos demuestra que es más fuerte, dejo atrás toda cadena, tú has vencido a la muerte. Y alza tus manos alto, la palma es al gran rey, dale la honra, gloria, todas para él, San José, San José. Tres minutos con 52 segundos, esto dura el video oficial del himno del Día Nacional de la Juventud 2023, compuesto por el cantautor generaleño Tony Guido, quien fue el ganador del concurso para interpretar la canción. Y alza tus manos alto, la palma es al gran rey, dale la honra, gloria, todas para él. El joven vecino de Pérez de León tuvo la colaboración de otros artistas costarricenses, como Hyson de Don D'Adiós, Andrés de Efesios 610, KLE, rapero de Costa Rica y María, quien es amiga de Tony, quien vio un gran talento en ella para estar en el himno. Las grabaciones del video se hicieron tanto en San José como en el Parque de San Isidro de El General. El Día Nacional de la Juventud 2023 es una actividad que se llevará a cabo en el Estadio Nacional, los días 8 y 9 de julio. El video completo lo pueden encontrar en la página en YouTube, Día Nacional de la Juventud Costa Rica, DNJC. Elza tus manos alto, da palmas al gran rey, dale la honra, gloria, todas para él.